Hola, soy Carmen Zaperdomo, abogada colombiana. Trabajo para Rentconer Associates como directora de mercadeo y desarrollo de negocios en la comunidad de habla hispana en los Estados Unidos y a nivel internacional. Me gusta trabajar con la comunidad hispana. Me gusta saber que ayudo a esa comunidad, que las personas de habla hispana tienen una buena representación en este país. En nuestra firma estamos muy interesados en crear una fuerte y sólida relación personal y profesional con mis colegas abogados de habla hispana a nivel internacional. Estamos interesados en crear nexos con abogados en Brasil, Argentina, Colombia, Venezuela, países en donde nuestros servicios sean requeridos. Cuando un abogado escoge a Rentconer Associates para trabajar con nosotros, ya ellos saben con quién se están asociando. Somos una firma de abogados de mucho prestigio y nos reconocen fácilmente. Nuestra oficina está localizada en el centro de Houston, pero tenemos oficinas en otras ciudades de Texas. Tenemos oficinas en Dallas, Austin, Palman, Pasarena. Tenemos oficinas en Corpus Christi y a nivel nacional también estamos en casi todos los estados. Tenemos 15 oficinas. A nivel nacional podemos manejar cases en múltiples jurisdicciones al mismo tiempo. Cuando una persona llega a nuestra oficina encuentra un ambiente completamente distinto de lo que podría estar acostumbrado cuando se habla de abogados. Cuando llegan a nuestra oficina encuentran un ambiente familiar, amistoso, realmente le hacemos sentir muy bienvenido a las personas y le hacemos sentir que sus necesidades son importantes para nosotros, que su caso es importante porque es la verdad. Estoy invitando a mis colegas, abogados de habla hispana, abogados que trabajan con la comunidad latina, a contar con los servicios profesionales de Rentconer Associates. Cuando usted no refiere sus casos, usted va a saber que usted y su cliente van a tener la mejor representación.